Vale, voy a beber un mazoque aquí. Los tamales aquí para vender en el Paseo del Prado o en el Parque Central, así que lo que no vean allá en España, ya saben, tamales, se le va a echar chicharrones dentro. Y se hace así, se coge la hoja, se dobla así, como si fuera así una bolsilla, se coge por aquí, así y se unen todas las puntas. Se coge y se le echa la harina de maíz molida. Así. No te muevas, no te muevas mucho para que no se encuentre. Ahí, hasta aquí. Pan, pan. Se le echa la carnina. ¿Ven? Ahí adentro. Se coge otra hoja y se tapa por aquí. ¿Ven? Se le pone otra para que le selle ese huequito de ahí. Así y así. Ya está bien cubierta y se dobla. ¿Ven? Si se bota un poquito no importa porque está bien cubierta. Se envuelve esto. Así. Y se amaba. ¿Ven? Así no da. ¿Ven? Así no da, pues se hace así. Se pone a hervir en una cazuela con agua, yo voy a poner uno así atravesado. No hace falta más hilo para poner uno aquí así. Ya, pues para.